Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios, las noticias actuales. Un enfoque bíblico. Vamos a hablar hoy de diferentes temas, pero nos vamos a centrar también en uno de nuestros escenarios. Les damos la más cordial bienvenida junto al apóstol Sergio Enríquez, a quien inmediatamente le saludo también, preguntándole sobre todo, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Qué tal ha estado su semana, apóstol? Gracias a Dios, bien, Elcita. Hemos estado trabajando, como siempre, para el Señor. Y pues, obteniendo la gran satisfacción de podernos parar frente a un púlpito y poder llevar la palabra es un honroso privilegio que no creo que lo merezcamos o que lo merezca yo, por lo menos. Pero a él le plugo dármelo y así que muy bien, muy bien. Eso me fortalece, me anima, me saca a flote cuando me siento hundido. Predica la palabra lo mejor que le puede suceder a alguien. ¡Qué lindo! Y es que se nota que usted está enamorado del Señor y lo transmite. Se nota. Antes que nada, les quiero invitar a que puedan escribirnos, sobre todo si nos están sintonizando por Remasterio 91.7 FM o por el podcast para que puedan escribir al WhatsApp 502 y el número siguiente 5617 9099. Hemos hablado en otras ocasiones de los siete escenarios bíblicos, familia, iglesia, cosmos, tierra, mundo, Israel y Babilonia. Pero hoy, apóstol, nos vamos a centrar en Babilonia. Iniciamos hablando un poco acerca de este escenario bíblico. Le haría dos preguntas. ¿Por qué Babilonia es un escenario bíblico? Y la más importante y probablemente donde podemos empezar es, ¿cómo surge Babilonia? Bien, Elcita, realmente el tema de Babilonia es amplio, demasiado. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia se nos narra que existen varios misterios. Existen secretos. A esos no tenemos acceso. Los secretos le pertenecen a Dios. Así dice la Biblia. Pero los misterios le pertenecen a sus hijos. Entonces, dentro de los misterios que existen, está el misterio de no todos dormiremos. Se le dieron a Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Está el misterio de Israel, el misterio de la iglesia. También se le dieron a Pablo. A Pablo le dieron varios misterios. De estos, eso está en Romanos capítulo 11. Está el misterio del arrebatamiento. Por eso no todos lo entienden, porque es un misterio. Es complicado. Sí, tiene que ser una revelación, iluminación sobre la palabra escrita. Y está el misterio de Israel, creo que ya lo mencioné. Pero dentro de todos esos, hay uno que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 17, en donde se narra Babilonia. Y en el 18 se narra la caída de Babilonia. Pero en el capítulo 17, identifica a Babilonia diciendo de la siguiente manera. Dice, sobre su frente, porque, bueno, me llevó en espíritu a un desierto, porque le hice el 17.3. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y esto es interesante. Y sobre su frente había un nombre escrito. Y entonces aquí puntualiza el apóstol Juan un misterio. Un misterio. Que lo va a conocer por medio de la revelación. Sí. ¿Y cuál es el misterio? Babilonia. La grande. O sea, la mega Babilonia. Si dice mega Babilonia, tiene esta que haber engendrado otras Babilonias. Y después dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esta entidad representa a algo ancestral que engendra delegados o delegadas, ¿verdad? Para cundir por todo el mundo y para hacer la hora que les manda. A partir de ese postulado bíblico y de esta gran verdad que está escrita acá, es donde podemos ver a las demás Babilonias. Para hablar de Babilonia, tenemos que analizar Génesis y tenemos que analizar Apocalipsis. Así que desde el principio hasta el final, ¿verdad? Claro. También tenemos que ver algunas cosas que vienen a ser como un espejo en los otros escenarios. Por ejemplo, Israel, que es un escenario que hablamos hace unos dos o tres domingos, no me recuerdo. Solo para hacer una breve referencia y seguir hablando de Babilonia, Israel, nosotros vemos en la Biblia que hay por lo menos tres clases de la capital israelita llamada Jerusalén. Es decir, Jerusalén la celestial, Jerusalén la terrenal y Jerusalén la espiritual. Jerusalén la celestial está descrita en Apocalipsis cuando dice desciende del cielo. Jerusalén la celestial que desciende del cielo ataviada con una esposa para su marido. Luego la Jerusalén terrenal, pues todos la conocemos, es la que promociona las agencias de viaje. Y es una Jerusalén histórica, llena, llena, llena de historia y de conocimiento. Es una ciudad milenaria enriquecida en eso, ¿verdad? En arqueología y tantas cosas tan apasionantes. Y la otra Israel es a que el Señor le llama Jerusalén o Israel a la iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios, dice, ¿verdad? Entonces así como estamos diciendo que hay tres clases de Israel y o Jerusalén, una celestial espiritual y una terrenal, Babilonia también. Tiene diferentes clases. Sí, Babilonia es primariamente una Babilonia celestial. Cuando digo celestial, no estoy hablando desde el punto de vista positivo, porque la gente piensa que cuando a alguien se le dice celestial es lo máximo. No. No, la Biblia dice en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra, dice, potestades, principados, gobernadores, y huestes de maldad en los lugares celestiales. Cierto. Entonces en los lugares celestiales hay huestes de maldad. Cuando yo hablo de Babilonia la celestial, me refiero a eso, una entidad maligna que está en los espacios celestiales, ¿verdad? Está batallando desde ese momento, porque vemos en la Biblia que hay una batalla en los cielos. Dice Apocalipsis 12, dice que hay una batalla entre Luzbel y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Entonces esa batalla no sea en la tierra. Tiene repercusiones en la tierra, pero no sea en la tierra, sea en los cielos, en los espacios celestiales. Ok, esta Babilonia celestial engendra Babilonias en la tierra para tomar posesión de todo el planeta, ¿verdad? Entonces la primera referencia que nosotros podemos ver está en Génesis capítulo 11. Y de ahí se derivan un montón de cosas que hasta nuestros días trascienden, ¿verdad? De Génesis 11. Pero esto era más antiguo, ¿verdad? Pero Génesis 11 es la primera referencia que nosotros podemos ver en la Biblia. En donde dice que los hombres empezaron a caminar hacia el oriente, buscando en dónde se iban a situar. Y ellos iban jefeados, por decirlo así, liderados por Nimrod, que la Biblia describe como el primer giborim, como el primer gibor. Y que era un guerrero en contra de Jehová. Él batallaba en contra de todo lo establecido por el Señor. Entonces, ellos empezaron a buscar y a buscar y a buscar y a buscar en dónde se podían asentar. Y llegaron a un lugar entre el río Tigris y el Éfrates, que inicialmente había sido el lugar en donde Dios había plantado el paraíso, el huerto del Edén. Pero cuando a la caída de Adán, lo quitó. Lo quitó, pero sí, lo quitó de ahí, lo escondió. Pero sin lugar a dudas, ahí quedó. Así como una bomba atómica que pegó en Hiroshima y Nagasaki deja contaminado para las siguientes generaciones, pues ahí quedaron vestigios, resabios de lo que había habido. De ese paraíso. De ese paraíso. Resabios. Mira, allá afuera dirían vibras. Pero sí, pero sí, había cierto tipo de vibraciones que le pareció a Nimrod que ese era el lugar en donde debían ser. Entonces, dice el relato bíblico que ahí él fundó varias ciudades. Él fundó Babel, Erech, bueno, fundó como siete ciudades. Ese fue el inicio de su imperio. El asunto está en que cuando él hizo Babel, él dijo, hagamos una torre. Y muchos han entendido que dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Pero eso no tiene sentido. ¿Qué va a ser una torre? Un rascacielos no llega hasta el cielo, ¿verdad? Sí, claro. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Pero en el idioma hebreo da a entender, hagamos una torre cuya cabeza, cabeza, y ahí utiliza la palabra rosh, que es cabeza en el hebreo, cuya cabeza esté en los cielos. O sea, de alguna manera lo que él quería era establecer una estación que captara las señales de aquella Babilonia celestial para recibir órdenes y entonces de esa manera apoderarse del planeta, ¿verdad? Eso es lo que el diablo hacía, incluso dice en el libro de Job. El libro de Job dice, cuando una vez vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y dentro de ellos vino Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué la iba a rodear? Cuando nosotros vemos el contexto de eso, se rodeaba algo que uno iba a conquistar. Jericó fue rodeada y le dieron siete vueltas durante siete días y de último gritaron y se derrumbaron los muros y fue conquistada Jericó. Entonces, ¿qué era lo que el diablo quería? Estaba rodeando la tierra para conquistarla. Y por eso es que Dios le dice, pero ya te diste cuenta que hay uno que me teme a mí. No la puedes conquistar porque hay un tipo que me teme a mí ahí. Que es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya te diste cuenta. Y por eso es la furia de Satanás en contra de aquel hombre, porque al derribarlo, él podía tomar la tierra, según él. Él era el último que estaba en pie, por decirlo así. Es el libro más antiguo de toda la Biblia, el libro de Joba. Pero no pudo. No pudo hacerlo, gracias a Dios. Entonces, volvamos al punto. Ellos querían, de alguna manera, rodear la tierra para apoderarse. Esa ha sido la batalla desde el principio. Y en este momento nosotros lo seguimos viendo. Es una batalla de todas las superpotencias para apoderarse de toda la tierra. No les basta con su terruño que tengan. No les basta con su bienestar. No les basta con su fama. Tienen que dominar. Y ese es el enfrentamiento, la confrontación que se va a dar. ¿Pero dónde empezó todo? Pues en Génesis 11, o quizá desde antes. Pero repito que esa es la primera referencia bíblica que hay, histórica, cronológica. Porque puede ser que hayan menciones más adelante de una Babilonia ancestral. Pero no me quiero meter ahí. Entonces, a partir de ahí, surgen varias Babilonias. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Son como embajadas. En donde van a tomar diferentes lugares del planeta. Entonces surge una Babilonia económica. Que va precisamente con la delegación de esta otra Babilonia de apoderarse de todo. Entre paréntesis, el primer lugar en donde se habló de dinero fue en Babilonia. Sí, porque antes las transacciones no se hacían por medio de dinero, sino que eran por trueques y toda la cuestión. Pero históricamente se dice que el primer lugar en donde se empezó a utilizar dinero fue Babilonia. Bueno, pero entonces ahora tenemos una Babilonia económica. Y hermanas, sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces ahí está metida Babilonia. La gran pregunta es, ¿quién es la máxima representante de esa Babilonia económica a nivel mundial? ¿Verdad? Ahí tendríamos que dilucidar. Por supuesto. Entonces, otro de los puntos, de los ejes, por decirlo así, ese sí sería un eje del mal. Claro. Como fue descrito hace años por un gobernante norteamericano, refiriéndose a ciertos grupos no alineados con el occidente. Pero ese sería un eje del mal. Babilonia envía una delegación a la religión y entonces se convierte en Babilonia religiosa. Esa tiene su objetivo en todas las religiones del mundo. ¿Verdad? Sí, claro. Ese es un tema apasionante porque de ahí se tienen que explicar muchísimas cosas. ¿Cuál es el fin de esa Babilonia religiosa? Bueno, en primer lugar, la religión siempre ha sido utilizada por el hombre para poder contactarse con Dios. Por eso habla de religarse o como de volver a conectarse con Dios. Y sabemos que la religión no conecta con Dios. Solo hay un camino para conectarse con Dios. Y el Señor lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una religión. Sino que es una relación por medio del nacimiento que nos provee el Señor Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Entonces, el propósito de esta Babilonia religiosa es confundir a todas las religiones, como sucedió en Babilonia, que hubo una confusión, ¿verdad? De lenguas y después poderlas unir con propósitos aviesos definitivamente. Digamos el ecumenismo. El ecumenismo está motivado por Babilonia la religiosa, por la entidad delegada de parte de la Babilonia celestial para meterse dentro de todas las religiones y llevarlas a una supuesta unidad. Pero el libro de Daniel dice con mucha claridad que así como el barro no se puede unir con el hierro, así ellos se unirán por medio de alianzas humanos, pero no persistirán, no perseverarán, no van a ser establecidos, pero sí van a tratar de unirse. Esa Babilonia religiosa nos ha enfrentado a la humanidad por siglos. Lo vemos entre el cristianismo y los musulmanes, las cruzadas que empezaron en el año 1000, pues inventadas y financiadas y pues mandadas, por decirlo así, por el Vaticano, que vendría a ser la sede de la Babilonia religiosa. ¡Wow! ¡Claro! Hay mucha tela que cortara. ¿Y qué más pensó que le generó esa risa? Es que lo que pasa es que nosotros vemos toda la confluencia de diferentes creencias ahí. Digamos, vemos un obelisco que lo trajeron desde Egipto, que tiene que ver Egipto con una iglesia cristiana y que está en la plaza llamada de San Pedro. Ese no es un ataque contra ninguna religión, no estoy hablando de historia, estoy hablando de cosas que se han dado. Que me expliquen de dónde sacaron ese obelisco. Históricamente se lo llevaron de Egipto, lo pusieron en la plaza de San Pedro. ¿Con qué fin? Pues ese es el obelisco, es un culto fálico. Y la Biblia nos relata que en el momento final va a haber una unidad entre las tres religiones monoteístas que se va a dar en Jerusalén. En donde va a haber un símbolo de los musulmanes, uno de los cristianos y uno de los judíos. El de los judíos es el templo Salomón reconstruido, el de los musulmanes sería la mezquita de Omar y Al-Aqsa. Y dice la Biblia, eso no está ahí todavía, pero dice la Biblia que es el monumento, el ídolo de los celos. Así lo describe la Biblia, que es un obelisco. Porque como es un culto fálico, entonces es un obelisco. Pero venía de las corrientes, llamémosle religiosas, esotéricas de Egipto. Perdóneme que lo interrumpa en esto. ¿Podemos describir con palabras sencillas qué es un culto fálico? Para que a todos nos quede clarísimo. Híjole, qué pena. Es un culto al sexo, evocando el órgano viril. Ese es un obelisco y en todos los lugares del mundo existe. Sí, prácticamente en cada ciudad. En cada ciudad existe. Existe en Washington, existe en Buenos Aires, existe en Guatemala, en todos lados. Y las protestas o celebraciones se hacen alrededor de todos esos obeliscos que están en todo el mundo. Es un símbolo impresionante, sí. Es impresionante también, digamos, en Washington hay una ley que no se puede construir un edificio más alto que el obelisco. ¿Quieren que eso sea? En esa región. En esa región, digamos, fuera de ahí ya, en Virginia, en Maryland, sí pueden construir un rascacelos, si quieren. Pero ahí, en el D.C., no se puede, es por ley, está prohibido. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero eso es lo que marca la altura, por decirlo así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ya tenemos una Babilonia económica. Sí. Que está actuante. Sí, sí. Ya tenemos una Babilonia, pues, religiosa. Tenemos una Babilonia bélica. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Bueno, las más grandes fortunas que hay en el mundo no provienen del narcotráfico ni de cosas así, aunque los han hecho enormes, sino que la venta de armas, ¿verdad? Y los primeros que están señalados son de las familias más poderosas ya en lo contemporáneo, porque eso venía de hace mucho tiempo, ¿verdad? Digamos, está aquella familia, que no voy a decir nombres, pero que pusieron espías cuando estaba batallando Inglaterra contra Francia para ver quién iba a ganar, hace cientos de años, ¿verdad? Tenía una serie de mensajeros con caballos a determinado número de kilómetros para poder llevar la noticia rápido, porque no había teléfono ni WhatsApp ni telégrafo ni nada. Nada, radios, nada. Nada, ni palomas mensajeras que pudieran hacerlo, pues, se podían extraviar o qué sé yo. Entonces, se supo en Inglaterra, por ese medio, que Inglaterra había ganado la batalla sobre Napoleón, ¿verdad? Entonces, el personaje que tenía pagado todo eso difundió el rumor en Londres que había ganado Francia. Entonces, la bolsa de valores de Inglaterra se vino al suelo y él compró todas las acciones de todas las compañías y cuando a los días llegó la noticia que había ganado Inglaterra, había un nuevo multibillonario que empezó a vender armas en una guerra a los dos bandos. Claro, no le era fiel a ninguno, simplemente al comprador. Esa le llamamos nosotros una Babilonia bélica. Bueno, realmente hay muchísima tela de cortar y bastantes cosas que investigar, el Cita. Porque no se trata, este programa, de venir a hacer acusaciones, sino que investigar, inquirir. Inquirir, levantar la letra por el espíritu de aquellas cosas que están encriptadas en la Biblia. Y que, como dice la Biblia misma, estas cosas han sido ocultas para la mayoría, pero le fue revelado a un grupo pequeñitos. Dice, a vosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino. Esto no lo podemos evadir en nuestra investigación personal que debemos de hacer todos. Yo solo estoy haciendo una especie de alerta, subido en la muralla, gritando como centinela las cosas. Aparte de esto, entonces ya tenemos ahí tres delegaciones importantísimas. Armas, economía, religión. Con la economía, ¿nos podríamos detener un momento para ejemplificar, por ejemplo, quién podría estar representando esa Babilonia económica en el mundo? Creo que, definitivamente, la moneda más poderosa del mundo tiene que ser la señalada. Y no solo esa, sino que todas aquellas monedas que están tratando de quitarle esa preeminencia. Desde luego, me estoy refiriendo al dólar y me estoy refiriendo también a otras monedas como la que fabricaron en Europa, la llamada el euro, que incluso el euro, cuando lo pusieron, sacaron, había una imagen en la moneda. No me recuerdo cuál de todas las monedas era, de euro, en donde una mujer iba montada sobre una bestia. Esto haciendo un recuerdo, una evocación a una leyenda de una mujer que precisamente se llamaba Europa y que es llevada en el lomo de un toro. Entonces, una mujer montada en una bestia, yo inmediatamente miro Apocalipsis. Y es una moneda que quiere pelearle el primer lugar a la otra que estaba prevaleciendo. Entonces, digo yo, las potencias, esas comunidades que se juntan para combatir y tener, como el que paga, manda, tener en su control eso. Últimamente, desde luego, ha surgido la moneda china, ¿verdad?, que también está batallando para ser la número uno. Pero eso vemos que es una Babilonia económica. Y hablando de China, ella entra ahí en la pelea con su famosa ruta de la seda. Oh, claro. En donde son tentáculos como si fuera un pulpo extraordinario por todo el mundo, ¿verdad? Porque la cuestión es el dinero. Babilonia económica. De Babilonia económica hay una referencia en la Biblia cuando cae y dice que todos los mercaderes la miran desde lejos y empiezan a lamentarse por el humo del incendio. ¿Y eso qué significa? Bueno, una destrucción repentina, porque también ahí dice que la destrucción esa, esa económica, es repentina. Fue de la noche a la mañana, en la visión que tuvo el apóstol Juan. Bueno, mira, a mí me causa un poquitito de curiosidad, que ahí mismo, en donde se habla de ese humo, dice que su humo sube por los siglos. ¿Por los siglos? Sí. ¿Qué significa eso? Mira, pues digo yo, ¿por qué su humo sube? ¿Por qué su humo sube por los siglos? Si está hablando de una Babilonia que es destruida y ¡pau! Sí, sí. ¿Verdad? Se quitó, se terminó. Entonces, como en la Biblia a veces se hacen referencias proféticas a diferentes cosas, entonces, sinceramente, me viene a la mente la forma como se elige el líder del Vaticano. Con el humo que sale cuando dicen habemos papá. Sí. ¡Guau! Por los siglos. Por los siglos. No hay otra entidad religiosa que elija a su líder de esa manera, y la Biblia dice, y su humo sube por los siglos. Y son siglos. Entonces, la temática sí se pone complicada. Mucho. Bueno, es bastante. Mucho, porque una cosa lleva a la otra, pero vamos bien. Llevamos tres Babilonias hasta este momento. Nos faltan cuatro. Sí, solo cuatro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí... Está, bueno, está la Babilonia geográfica, ¿verdad tú? Que esa la mencionamos así superficialmente, pero que tiene mucha relevancia. Habla de la que físicamente está en la tierra, que ahora es Irak. Sí, exacto. Irak es bien importante, porque por muchas causas. En primer lugar, ahí estuvo Babilonia. El reino de Babilonia estuvo en ese lugar. Nos habla, por lo menos, de siete potestades, siete reinos, siete reyes que gobernaron Babilonia, que tienen un significado bien extraordinario también, a partir de Nabucodonosor y algunos otros. Pero lo que yo quería decir al respecto de esa Babilonia geográfica es que ahí está el gran río Éufrates. El río Éufrates nace en Turquía, ¿verdad? Y atraviesa todo Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, alimenta todo Irak. Pero la Biblia hace una referencia bien interesante, porque dice que ahí están amarrados cuatro ángeles. Lo voy a leer, que dice que están preparados para la hora y día. Vamos a ver si lo encuentro con rapidez, porque a veces me cuesta hacerlo, pero con la ayuda del Señor lo vamos a ver. Sería Apocalipsis. Creo yo que por acá debe de estar el capítulo entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 9. Hace rato no le he escuchado esa frase. Yo la uso, por cierto. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, el gran río Éufrates, repito, empieza en Turquía, atraviesa toda Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces, es Babilonia, Babilonia geográfica. Entonces, dice que fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Entonces, aquí, cuando hablamos de esta Babilonia geográfica, pues ahí está la importancia impresionante que tiene, superlativa, porque iba a haber una matanza de la tercera parte de la humanidad y le sacamos la tercera parte de 8 mil millones de personas. No son 50 millones de personas, ni son 100 millones de personas. No son 52 millones de personas como que se murieron en la Segunda Guerra Mundial en siete años. Es el día, la hora, el mes y el año, en un solo evento, en una sola catástrofe bélica seguramente, morirá esa cantidad. Pero tiene que ver la Babilonia geográfica. Yo, hace algunos años, cuando se invadió Irak, sinceramente, me asombré. A cierto punto, mira, era algo ridulce la cosa para mí. Había cierta preocupación y cierta alegría porque como que estaba anunciando que venía algo más grande, ¿verdad? Y que la invadieron sin ninguna explicación y sin ninguna razón. No, porque lo que dijeron fue que habían armas de destrucción masiva que jamás encontraron. Hasta la fecha, nunca. Como los ganadores de la guerra escriben la historia, jamás se le hizo seguimiento al que ordenó esa guerra para meterlo a la cárcel. Exacto. Como hacen con los presidentes de Latinoamérica, que ahí sí los meten a la cárcel ahora. Pero jamás han visto que metan... Bueno, ahora parecería que sí quieren meter a uno, ¿verdad? Está muy... Que no les convence, ¿verdad? Sí, claro. Pero esa gente, cuando hizo esa orden, Dios mío, aquí... Yo conversaba a veces incluso con algunos ministros, amigos de otras denominaciones y algunos estaban de acuerdo. Le decían, pero ¿cómo puedes estar de acuerdo si no se ha comprobado? Ah, es que algo han de saber, me dijeron. ¿Cómo vas a iniciar una guerra? Porque hay una sospecha. Claro, claro. No hubo una investigación, nada. Y otros países no se metieron a pelear por eso. No, Europa se retractó, se retrocedió. Cuando habían invadido Kuwait, no, ahí todos apoyaron, pero ella no. Entonces, yo decía, Padre Santo, ¿a qué horas, a qué horas sueltan a esos ángeles que están ahí en ese gran río de Ofrates? Y empieza esto, pero eso sí ya fue hace años. Creo que fue, vamos a ver, la guerra de Kuwait fue en 1991. La otra tuvo que haber sido como en, no sé, tal vez en el 98, 99. Sí, sí, recuerdo que fue así. Pero fue algo terrible. Entonces, pero ahí está ese problema. Ahora sabemos que Turquía puede cerrar el chorro del río de Ofrates y secarlo así. Y eso ocasionaría una tormenta. Y dice la Biblia que va a pasar en Apocalipsis 16, que van a secar el gran río de Ofrates para darle paso a los reyes del oriente. Bueno, ahí tendríamos entonces una Babilonia que es la geográfica. Muy bien. Quería mencionar a los siete reyes que tuvo esa Babilonia. Sí, yo creo que es importante, aunque esas son entidades espirituales. Yo tengo algunas de esas anotaciones acá, aunque fíjate que me gustaría mucho que platicáramos un poquitito, porque estas serían siete potestades que gobiernan Babilonia, que como son siete Babilonias, entonces podría ser que cada potestad esté manejando una de esas mismas. Porque entendemos, según la Biblia, que así es la batalla en los cielos. ¿Por qué lo entendemos? Porque cuando Daniel, en el capítulo 9, recibe la revelación de parte de Dios dada por el ángel Gabriel, él le dice, desde el principio, desde que expusiste en tu corazón humillarte para preguntarle a Dios, yo fui enviado, o sea, hace 21 días, pero cuando venía en los cielos, me apareció el príncipe de Persia. Entonces tuve que batallar con él y me peleé ahí con él. Eso me detuvo, por eso no vine a tiempo. Pero hasta que llegó Miguel, él se quedó peleando. Y entonces yo ya me vine a darte la noticia. O sea, ¿qué pasó ahí en el cielo? Una gran batalla agarrándose entre ángeles, querubines, arcángeles. Ahí llegó Miguel, que es un arcángel poderosísimo. Él se encargó del príncipe de Persia. Y entonces ya dio la noticia, Gabriel, y regresó a la batalla. A seguir peleando. A seguir peleando. ¿Y esa batalla ya se mantiene? Sí, bueno, esas batallas son en cada tiempo. Pero a lo que yo me refiero al hacer la referencia de esto, es que existen potestades sobre países. La Biblia dice que Miguel es la entidad angelical que protege a Israel. Él se encarga de eso. Claro que no quiere decir que en algún momento no vaya a hacer otras tareas que Dios le dice, ¿verdad? Claro, claro. Pero su función prioritaria, según lo vemos ahí, ahí en Daniel, es esa. Gabriel es un ángel cuya relevancia es más mensajero. Pero eso no quiere decir que no pueda pelear. Claro, son multitarios los ángeles. Sí, pero es que el príncipe de Asiria es una entidad que gobernaba esa región. Es un gobernador que está en ese lugar. Cuando pasó por ahí, por su espacio aéreo, fue cuando se metió en Perú. Entonces, basado en esa premisa, yo entiendo que de las siete Babilonias hay siete potestades, ¿verdad? Que están escritas, digamos, como reyes. El primero es Nimrod. Que fue el que fundó básicamente esa ciudad. Lo dice con claridad. Dice que él fue el rey. Dice que en Génesis 10, él fue un poderoso cazador delante del Señor. Entonces, el inicio de su reino fue Babel, Erec, Aqab, Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es tremenda también. El otro es Amrafel. Ese aparece en Génesis capítulo 14. Ese quiere... Mira, ese tendríamos que vincularlo. De veras sería un mensaje distinto, pero para no dejar en blanco eso que tú me preguntabas. Amrafel quiere decir hablador de tinieblas. El que habla parte de las tinieblas. Entonces, es una potestad que tiene que meterse a gobernar en la Babilonia religiosa. ¿En la religiosa? El otro, el Nimrod, en la Babilonia bélica. Y cada uno de esas potestades tiene que gobernar. Bueno, podría surgir, el cita, alguna duda de algunos hermanos que también les gusta escudriñar. Como para decirme, eso es histórico, eso ya pasó. Y te digo que podría suceder porque hay algunos teólogos que cuando explican algunas cosas de la Biblia, dicen que ya sucedió. Así lo dicen ellos. Esto ya pasó, esto ya no va a volver a pasar. Muchas cosas de la profecía bíblica. Pero en este versículo, en estas cosas que estoy hablando, hay un versículo bien tremendo. Y es el siguiente. Aparece en el libro de Daniel, capítulo 2. Lo voy a explicar y después voy a leer brevemente el versículo en cuestión. Y es que cuando el rey Nabucodonosor mira la estatua en su sueño, él tiene un sueño por el cual iban a matar a todos los adivinos, caldeos, sabios, a todos. Pero Daniel, el Señor le da la revelación. Entonces lo llevan delante del rey y le dice, tú en tu sueño viste una estatua. La estatua era la cabeza de oro. Luego venía el pecho de plata. El vientre y sus muslos eran de bronce. Y sus piernas eran de hierro. Y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. El rey se queda asombrado ante la afirmación porque ese había sido el sueño. Y ahora te voy a decir cuál es la interpretación, le dice. No solo te digo cuál es el sueño, sino que la interpretación. La cabeza, le dice, eres tú. Es Babilonia. En Nabucodonosor. Pero después de ti vendrá otro rey. Otro reino. Que está representado en el pecho de plata. Y después ese va a caer y va a venir otro que está representado en el bronce. Y después otro en el hierro. Y después otro barro y hierro. Y entonces le dijo que esos eran varios reinos. Babilonia. Luego Medo-Persia. Después Grecia. Después Roma. Y por último, el último movimiento en donde se levantaban todos. Eso es lo que dijo Daniel. Entonces muchos, cuando se explica de Babilonia, dicen. No, porque Babilonia ya cayó. Porque una piedra no cortada con mano le pegó a la estatua y la derrumbó. Y entonces ya cayó. Cayó hace mil nocentos o dos mil o tres mil años. Eso no puede ser lo que se está diciendo. Pero la Biblia dice, con la interpretación, que la piedra le pegó a los pies de la estatua y todos los reinos cayeron juntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden caer todos los reinos juntos si ya habían caído antes? Es decir, Babilonia había caído hace tres mil años, ponete. ¿Cómo va a volver a caer ahorita? Si había caído. ¿Cómo va a caer Medo Persia si había caído? ¿Cómo va a caer Grecia si los romanos la conquistaron y la despedazaron? ¿Cómo va a caer Roma si los bárbaros, si los musulmanes la destruyeron? La respuesta es porque ahí cayó el imperio ese histórico. Histórico, pero no lo que ellos engendraron. Babilonia engendró una Babilonia bélica, histórica. Todas las que hemos mencionado y que nos hace falta mencionar algunas de ellas. ¿Qué otra dijimos? Económica, bélica y la... Y nos hace falta la geográfica. Religiosa. La religiosa. Y nos falta la política también. Sí, ahora vamos a leer entonces esto. En los días... Eso quiere decir que ya cayó la historia de Babilonia, de Medo Persia, de Grecia y de Roma. Pero lo que constituyó y lo que ellos dejaron metido en la sociedad no ha caído. Continúa. Es más, nuestras leyes están influenciadas por el derecho romano. Nuestra cultura está influenciada por la cultura griega. Sí. O sea, eso no ha caído. Entonces, cuando viene la piedra no cortada con mano, viene a destruir todo. Lo voy a leer. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Gloria a Dios. Ese reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 34. Muy bien. En donde él está dando la explicación y le dice, Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos. Piedra, Jesucristo. Cortada, su muerte. Sin ayuda de manos es porque nadie lo mató, sino que él nadie lo mató. Yo pongo mi vida, la vuelvo a tomar. Está hablando de Cristo. Le pega a la estatua, pero esa es su segunda venida. No ha ocurrido, es algo por pasar. No, porque la Biblia dice, es que son dos tiempos. Mira pues, el primer tiempo con la roca es, yo caigo sobre la roca y me quebranta. Así dice la Biblia. Yo caigo sobre la roca y me quebranta. Pero sobre quien caiga, la roca, lo desmenuza. Entonces, la primera venida del Señor Jesucristo es la roca y yo caigo sobre esa roca y me desmenuza quien soy y me da vida. La segunda venida es la roca regresando y destruye todo. Aquí, ese texto lo tendríamos que explicar viéndolo, pero me voy a salir totalmente del tema, así que voy a regresar acá. Y si alguno de mis hermanos tiene alguna duda, con mucho gusto la podemos ver, pero vuelvo a leer. Entonces, estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua. Segunda venida del Señor Jesucristo. Y golpeó la estatua de sus pies de hierro y los desmenuzó juntos. Entonces, ese imperio babilónico históricamente había sido desmenuzado hacía mucho tiempo. Pero ahora, en la segunda venida es destruido. Entonces, quiere decir que había algo de ese reino que todavía permanecía. El que debió ser fue el histórico, ni siquiera el geográfico. Absolutamente. Bueno. Van surgiendo más dudas, apóstol, y nos quedan todavía varios entes, como usted decía, de esta Babilonia, para entender por qué hay siete tipos de Babilonia. Hemos revisado ya los primeros. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, vamos a seguir compartiendo con ustedes este escenario y la importancia y la incidencia que el escenario de Babilonia aún tiene en el presente tiempo. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios a través de Remasterio 91.7, Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Recuerden activar las notificaciones, que es esa campanita que aparece allí, para que cada domingo llegue la alerta que ya estamos al aire. Apóstol, hoy estamos hablando de Babilonia y hoy, decíamos, ha desmenuzado usted muchísimo acerca de esas siete Babilonias que existen. Hoy hemos mencionado la económica, religiosa, la celestial, la histórica, nos falta la política. Y no sé si se me escapa alguna más. Sí, prácticamente hemos mencionado todas, con excepción de la política, que, repito, es una situación que la Babilonia se inventó, ¿verdad? Esa política nos lleva a la forma de gobierno que la humanidad ha tenido. Sabemos nosotros que ha venido evolucionando las formas de gobierno desde los estados más primitivos, cuando eran tribales, cuando vienen feudos, reinos, repúblicas, cuando viene la democracia, que es una evolución, ¿verdad? Y esta Babilonia está encargada de conducir la mente de toda la humanidad, y es bien importante, no es, esa Babilonia política es bien importante, está encargada de conducir toda la mente de la humanidad hacia un único gobierno, ¿verdad? La Babilonia se le llama, y así es conocido, y últimamente se quitaron la careta y lo dicen con toda desfachatez, se le llama el Nuevo Orden Mundial, por sus siglas NOM, ¿verdad? Nuevo Orden Mundial. Esta Babilonia se encarga de movilizar todas las corrientes políticas, todas las doctrinas para que al final de cuentas vengan a confluir, porque todos le tienen que dar en algún momento, según Apocalipsis 17, 13 y 14, todas le tienen que dar su autoridad al anticristo, para que éste se pueda enfrentar como representante de la humanidad que está en la tierra, se pueda enfrentar al cordero que viene en su segunda venida, que dice que batallan contra él, pero que el cordero los vencerá porque él es rey, rey y señor de señores, ¿verdad? Entonces, esta tendencia propone las más distintas cosas políticas, ¿verdad? Desde izquierda, izquierda moderada, izquierda extremista, centro, derecha, de las mismas cosas que acabo de decir de la izquierda. Pero en todo el panorama siempre se va a ver una manipulación hacia un gobierno y un control absoluto de la humanidad, que eso es lo que vemos. Esa Babilonia política ya ha hecho grandes avances en cuanto al control de las masas, unido con las otras Babilonias que vienen a hacer lo mismo, solamente que nosotros los desglosamos de esa manera para, de una manera didáctica, presentar cuáles son las funciones de esas Babilonias. Tenemos que existe un control de la humanidad por medio de cámaras, ahora se quiere implantar un chip para potencializar el cerebro, ya Elon Musk lo está promocionando, ya se empezó a hablar de esto, un control como nunca jamás ha habido. Casi como que fuéramos robots. Sí, sí, una simbiosis ahí entre un robot y un humano, pero más que todo el control que ejerce, ¿verdad? Digamos, lo que la Biblia dice que se le va a poner una marca a toda la humanidad, ricos y pobres, quien sea, y que no se va a poder ni comprar ni vender sin ello. Entonces, eso ya nos habla de un control a nivel masivo mundial, tiene que ser algo bestial, porque somos aproximadamente 8 mil millones de personas en todo el mundo y a todos se le va a poner. A algunos les parece esto difícil de creer, como lo van a hacer en la aldea tal, pero les quiero recordar que, por ejemplo, así pensaban de los teléfonos celulares. Y todo el mundo, hoy tienes teléfonos celulares, todo, todo el mundo, los trabajos menos productivos que menos ganan, pues tendrán algún frijol o lo que sea, un arroz o lo que sea, pero todo el mundo tiene, desde los más sofisticados teléfonos inteligentes hasta los menos, pero eso se difundió a través de todo el mundo. Entonces, cuando venga esta forma de sistema que ya se está proponiendo para poder alimentar a toda la, no solo alimentar, sino acceder a todos los servicios públicos, ¿verdad? Digamos, si quieres ir al hospital, si quieres ir a la clínica, si quieres comprar, vender, comer, todo, todo. A mí me asombró mucho cuando estaba en su apogeo la pandemia y empezaron las vacunas, que en uno de mis viajes apostólicos hacia la ciudad de Nueva York, después de una reunión, dijeron los hermanos, vamos a comer aquí a la vuelta un restaurante que no era sofisticado ni nada. Y para poder entrar teníamos que presentar nuestro carnet de vacunación, ¿verdad? Si no, no nos dejaban entrar. Entonces, bueno, eso no era tan sofisticado. Pero me refiero a que una situación de esa naturaleza tiene que entrar el juego de los gobiernos, de la política. Y ahí entra la Babilonia política, quitando libertades definitivamente, quitando libertades esenciales del humano. Esto va a confluir y se está fraguando cada vez más y más. Ahora, hay algo que yo quisiera añadir, pero quiero dejar el tiempo antes de que decíamos. Bien, dice que nos vamos entendiendo cuando nos vamos conociendo, ya sabe cuando estoy por preguntarle. Era justo porque usted en algún momento decía que muchas personas piensan que ya Babilonia cayó, ya ese es un tema obsoleto. Sin embargo, ¿sigue incidiendo Babilonia en el mundo actualmente? Me parece que la respuesta es sí, pero creo que usted puede ampliar un poco el respecto. Sí, claro. Y es que según la Biblia no ha caído. ¿Por qué digo eso? Porque en la Biblia aparece Apocalipsis. Apocalipsis es el relato de una profecía de lo que habría de acontecer en el futuro que Dios le dio a Juan en su tiempo y que nosotros ya lo empezamos a vivir. Así que él habla en pasado aquellas cosas que todavía no han pasado. Y lo habla en pasado porque él tuvo la visión. Yo miraba en el cielo, yo miraba a una mujer, pero eso lo que él estaba viendo era algo que habría de venir. Esas situaciones ya empezaron a venir. Lo que no se ha dado todavía es la caída de Babilonia, pero en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis y aún en el 17, 17 y 18, se relata el derrumbe de Babilonia. Entonces, eso nos deja ver que estaba vigente. Estaba vigente. Mira, pongámoslo de esta manera. Cuando Juan tuvo la visión, fue aproximadamente en el año 100 después de Cristo. ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando en ese momento? Roma. Los romanos habían votado a los griegos, los griegos habían votado a los meopersas, los meopersas habían votado a los babilónicos. Y Juan está viendo hasta ese momento que Babilonia cae. O sea, no estaba hablando de Babilonia histórica. No estaba hablando de la Babilonia literal de Nabucodonosor. Estaba hablando de una Babilonia ancestral, de una Babilonia mística. De eso estaba hablando. Entonces, es impresionante. Te voy a leer el versículo. Apocalipsis, capítulo 18, tiene que ser. En donde el título que pone la Biblia de las Américas es la caída de Babilonia. Claro. Qué tremendo. Qué lugar tan importante y destacado tiene. La caída de Babilonia. O sea, no fue hace 3.000 años. No fue hace 2.000 años. Y lo está viendo en ese momento, la caída. Entonces, pone lo siguiente. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder. Y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. O sea, cuando nosotros investigamos esto, y cualquiera que lo quiera hacer, lo puede hacer con los medios que tenemos de investigación ahora, que nos ha bendecido el Señor, que aquí lo que dice es, cayó la mega Babilonia. No la gran Babilonia. Sí, pues, porque cayó la mega Babilonia. Bueno, pues, entonces, si es una mega Babilonia, tiene que haber una babilonita, ¿verdad? Exactamente. Claro que sí. Si hay un lagarto, deben haber lagartijas, ¿verdad? Pero aquí sería la mega Babilonia. Esa cayó. Entonces, dice, interesante, porque este sería otro tema importantísimo, y que tal vez lo platicamos, ¿verdad? Se ha convertido en habitación, en guarida y en refugio. Pero eso lo vamos a ver después. Se convirtió en tres cosas. En habitación no es lo mismo que una guarida. En habitación, en guarida. Vamos a ver cómo dicen otras versiones en cuanto a estas tres palabras. En guarida y albergue. Habitación, guarida y albergue. Es distinto, ¿no? Habitación, guarida y albergue. Se convirtió en eso. ¿Pero de qué? Se convirtió en habitación de demonios, en guarida de espíritu inmundo, de todo espíritu inmundo. Y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Ja! Es de aquí, esa Babilonia, de una vez la descubre aquí Juan. ¿Por qué razón? En primer lugar, como ya dijimos, no es lo mismo habitación, guarida y albergue. No es lo mismo. ¿Podríamos diferenciarlos? Sí, pero tengo que diferenciarlos conjuntamente con el otro, con lo otro que no es lo mismo. No es lo mismo demonios, ni espíritus inmundos, ni aves inmundas y aborrecibles. Entonces, la habitación es pues obviamente donde uno vive. Guarida es una palabra que se utiliza para bestias salvajes o para delincuentes. No dice ahí estaba la habitación de los delincuentes, dice ahí estaba la guarida de los extorsionistas, por decirte algo. Claro, su centro de operación, su escondite. Y el albergue puede ser un lugar donde se le dieron posada. Es pasajero. Sí, es pasajero. Los otros dos pueden ser pasajeros también, pero este tiene la connotación más fuerte de que es pasajero. Ahora, se convirtió Babilonia en todo eso. Es decir, se regó por toda Babilonia. En algún lugar de Babilonia estaban estos escondidos, pero ahora se regaron. Espíritu inmundo. ¿Quién es un espíritu inmundo? ¿Qué es un espíritu inmundo? ¿Cuál es su diferencia con los demonios? Porque aquí los pone distintos. La gente le dice a los ángeles caídos demonios. Lo publican. Entonces, los demonios son ángeles caídos. No, no, no y no. Eso lo único que nos deja ver es nuestro gran desconocimiento que tenemos del mundo espiritual y lo deberíamos de conocer porque es contra lo que batallamos, contra lo que la Biblia dice. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra potestades gobernadores principales. No son lo mismo. Y huestes espirituales de maldad. Por ahí hay cuatro. Entonces, no podemos minimizar una cosa de tanta importancia. Así, brevemente, yo quisiera quizá explicar lo siguiente así súper brevemente. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Creo que podemos ir cerrando con eso. Ok. Entonces, lo que yo quisiera decir, me voy a hacer un poquitito para acá para que lo podamos ver, es que, bueno, supongamos que este es un ser humano. Más o menos parece como una gran túnica. Muy bien. Entonces, este se muere. Pero como es tripartito, entonces su espíritu dice que, dice en Eclesiastes capítulo 12, que vuelve a Dios. Dios, no importa si era redimido o no. El espíritu de todo ser humano regresará a Dios. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice Eclesiastes capítulo 12, pero todavía no me crucifiquen, quiero explicar. Por lo menos, óiganme. Su alma se va a la región de los muertos, que en griego se dice Hades y en hebreo se dice Seol. Ese inframundo está compuesto por el paraíso, el seno de Abraham, las cárceles, el tártaro. Esa es otra cosa. Ahí se va el alma, dependiendo si el espíritu este que se fue era redimido. Ahí es a donde se van a ir las almas acá. Y el cuerpo, pues a la tumba. Aunque lo quemen o lo hagan lo que quieran, pero no se escapan de la resurrección para galardón o para juicio. Ok. Cuando nosotros... Voy a poner un ejemplo acá, y ustedes van a tener que hacer el favor de ser muy imaginativos. Este es el corazón. Muy bien. El corazón recibe sangre y saca sangre, expulsa sangre. Ay, ay, ay. La sangre que recibe puede ser que sea una sangre que ya no tiene nutrientes, que regresa de todo el cuerpo, ya fue a hacer toda su obra y regresa sin nutrientes. Entonces, entra en el corazón y el corazón la manda a donde corresponde. Si viene... Llamémosle, por favor, solamente por motivos didácticos. Llamémosle sangre inmunda. Ah, porque no trae ni oxígeno ni nutrientes. Ok. Entonces, viene el corazón y dice, esta necesita de nutrientes. La voy a mandar a los pulmones. Pero si regresa con nutrientes, la voy a pasar al... La voy a mandar al torrente sanguíneo. Al cuerpo. Al cuerpo. Bueno, eso no se señaló necesidad natural. Es cuando estábamos patojos. Entonces, aquí, toda la sangre regresa al corazón. Depende cómo regresa. Si regresa inmunda, la manda a los pulmones para que se purifique. Si regresa limpia, la manda al torrente para que nos dé vida. Ok. Ahora, basado en este ejemplo, volvamos acá. Todos los espíritus regresan a Dios que los dio. Si el espíritu, estando en la tierra, no aceptó a Cristo, lo mandan a Babilonia. Si el espíritu, y eso, eso, perdón, Apocalipsis 18, porque se volvió en habitación de todo demonio. En habitación de demonio y guarida de espíritu inmundo. Ahí fue a caer el humano irredento. Y el que sí había aceptado a Cristo. Lo mandan a Jerusalén. La celestial. Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Pues habéis acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Los espíritus irredentos, pa, para Babilonia. Los redimidos, pa, para Jerusalén. Cuando viene la resurrección, sacan de aquí, del paraíso, y lo juntan, y del cuerpo, y es resurrección. Cuando viene la resurrección, la otra resurrección, sacan de las cárceles o donde sea, a los que no estaban redimidos, el espíritu lo regresan de acá, y a la perdición eterna. Ok, entonces, ¿qué es un espíritu inmundo? Lo tiene Babilonia. ¿Qué es un espíritu inmundo? Es un espíritu que nunca se purificó. ¿Cómo se purifica un espíritu? Por medio de Jesucristo, que es un demonio. Un demonio son aquellos que fueron espíritus inmundos de otra creación, que Dios ya los juzgó y están condenados. El espíritu inmundo todavía no está condenado. El demonio sí ya está condenado. Entonces, ¿qué hizo Babilonia? Se convirtió en habitación guarida y albergue de estas cosas. ¿Qué son las aves? Ese es otro tema. ¿No nos puede dar una pequeña idea de qué son las aves? En Levítico, capítulo 11, habla de dos clases de aves, inmundas y limpias. También. Sí. De las inmundas, a su vez se dividen en dos clases. Una de rapiña y otra de carroña. Claro. Las de rapiña son las que matan y comen. Las de carroña son las que matan muertos, que comen muertos, perdón. Comen muertos sin haberlos matado ellas. ¿Encontraron una vaca muerta? Un sopilote. Ese es de carroña. En las otras, no. Entonces, estas son potestades angélicas designadas para algunas de esas potestades angelicales, que esos sí son ángeles caídos, que se dedican a matar vivos. Gente de Dios, que nació de nuevo. Y entonces, tienen su guarida, su albergue en Babilonia, y van con el propósito de matar gente en lo espiritual. En lo espiritual, matar gente cristiana. Que esos son vivos, y devorárselos. Son devoradores. Para poder hacer eso, lo hacen de diferentes formas, que eso también sería otro tema. Y las otras, no. Las otras son, agarran muertos. Estoy hablando de muertos espirituales. ¿Verdad? Se dejan ir a esos muertos para que nunca nazcan de nuevo. Pero ese es un tema que, de veras, necesita bastante explicación. Ah, muy bien, apóstol. Que, pues, a mí me apasiona esa explicación. Pero que quizá más adelante lo podamos ver. Muy bien, apóstol. Un mensaje final respecto a Babilonia y la forma en la que la iglesia debe prestarle atención a este escenario vivos. Yo, cita, de veras, este tema es súper abundante y es bien importante. Y yo, con todo cariño, respeto y con el amor de Dios, yo quisiera decirle a mis hermanos, nacidos de nuevo, que nosotros tenemos que ser desbabilonizados. Que Babilonia, esa Babilonia ancestral, se ha metido dentro de la iglesia con esas aves inmundas y aborrecibles, poniendo costumbres orientales y cuántas cosas más, rebeliones, porque Nimrod quiere decir rebelde. Y otro montón de cosas. Entonces, yo hago un llamado, porque me corresponde hacerlo, para que no nos babilonicemos, sino que al contrario, desbabilonicémonos. Esa es la invitación. Que el Espíritu Santo les vaya mostrando, esto es de Babilonia, esto es de Sodoma, esto es de Arán, esto es de Ur, de los Caldeos, esto es de Egipto. Y podamos salir de ese lugar. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí, que Dios te ayude a ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y seguiremos platicando posteriormente. Amén. Bueno, a ustedes, una invitación nuevamente para que estén atentos a nuestros siguientes programas. Y desde ya les adelantamos que nuestro equipo de producción y nuestro apóstol vamos ahí ya organizando para un siguiente día en el que tengamos la oportunidad de contestar a sus dudas. Que mandan muchos mensajes. Saludos a toda América, que hemos recibido mucha comunicación. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.